Es muy importante que Argentina tenga su vida de la soberanía porque la batalla de Obligado, la Vuelta a Obligado fue escondida durante cientos de años por la historia oficial de 1845 y bueno, la posibilidad de tener un gobierno como el de la Presidenta que puso en valor esta celebración también pone en valor la soberanía esa posibilidad de mirarnos a nosotros mismos como argentinos saber que somos capaces de construir un país saber que es mucho lo que falta, pero lo vamos a hacer con esto ¿Cómo hoy regresa la Presidenta, estos cambios de gabinete? Mucha felicidad, mucha felicidad por su salud y por la Argentina porque indudablemente Cristina Ozanar de Kirchner tiene un liderazgo indiscutible e insubstituible en lo que es la posición de Argentina tanto todas las políticas que se van dentro para defender el trabajo en la Argentina como en el posicionamiento internacional ¿Qué representan estos cambios de gabinete? Representan una nueva etapa representan que todos vamos cumpliendo distintas funciones que tenemos un equipo, que tenemos un equipo capacitado que tenemos un equipo con mucho compromiso que hay figuras dentro de ese equipo para ir produciendo recambios en distintos momentos como hizo la Presidenta así que es un momento también de mucha expectativa hacia adelante porque vamos a ir cada vez un poco mejor como viene pasando en 2003 así que todos estos cambios, que a mí no me gusta llamarlos cambios porque somos todos parte del mismo equipo te repito, vamos cumpliendo distintas funciones posicionan a nuevos compañeros que van a ser una gran tarea sin duda ¿Y la Presidenta va a concurrir hoy a gobierno para tomar juramento? No sé, yo en la agenda de la Presidenta te imaginas que no la manejo pero va a ser un día muy lindo ¿Y cuáles crees que cumplirse de salida de Guillermo Moreno? ¿Y cuáles crees que cumplen los planes de gobierno? Nada, porque te repito, este es un equipo de gobierno y el gobierno de Guillermo Moreno va a cumplir otras funciones tenemos la posibilidad de tener un economista muy preparado como Axel Yichilov, también llevando adelante el Ministerio de Economía los compañeros que también han salido van a cumplir otras funciones así que es un momento muy importante la posibilidad de tener a alguien como Capitanich en la Jefatura de Gabinete también es muy bueno también un reconocimiento al trabajo que hicieron los que tenían esos lugares antes que lo hicieron con mucha libertad, con mucho compromiso y a los que vienen, lo mejor, porque sin duda, repito, son distintas etapas y sin duda esta etapa va a seguir superación sobre la anterior y esto es lo que marca siempre la Presidenta la capacidad de liderazgo, la inteligencia, la sensibilidad para interpretar lo mejor en cada momento ¿Cuáles son los principales desafíos en materia económica para estos dos años? Mirá, yo tengo una visión que creo que aprendí dentro del kirchnerismo con Néstor, con Cristina que lo más importante para un país es conservar los puestos de trabajo que crezcan los puestos de trabajo el resto son cuestiones instrumentales en distintos momentos entonces acá lo que importa es que las políticas nacionales van a estar apuntadas a sostener los puestos de trabajo repito, el resto son instrumentales son distintas cosas que se hacen generalmente los economistas, sobre todo los que opinan mucho por televisión están enamorados de sus palabras que fracasaron una y otra vez entonces para nosotros lo importante es esto tener un grupo importante de compañeros que llevan adelante la política de marca la Presidenta a mí, cuando me tocó estar al frente del Ministerio de Economía yo decía, lo importante es que la política está sobre la economía la política conduce a la economía me parece que eso de 2013 en adelante marcó una impronta fundamental y todos los que van ocupando estos lugares lo entienden con mucha claridad así que yo creo que se abre una enorme expectativa en un mundo muy convulsionado seguir creciendo, seguir creando puestos de trabajo y eso hacia adelante creo que es lo que pone en valor la Argentina gracias compañero amado que saluda a los soldados de Perón atención, 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 atención amado que saluda a los soldados de Perón amado que saluda a los soldados de Perón Gracias.